Clich y más cosas raras de Power Rangers Legacy Wars Las monedas de poder Las monedas de poder nos sirven para mejorar a nuestros personajes y Megasource Ya sea en su nivel, habilidades y talentos Podemos obtenerlas de diferentes formas La primera es por medio de las partidas que ganamos en Ranked Pero la cantidad que podemos conseguir está limitada a nuestra Liga Y podemos obtener el doble de oro si eres Bid Aunque las veces que podemos hacerlos un total de 20 veces La segunda son las cajas que consigues al ganar partidas en Ranked La tercera es al llenar las cajas de corrupción del pase de poder La cuarta son las cajas gratis que salen cada 4 horas La quinta son las misiones diarias y la caja de si volver atrás La sexta es al ganar o perder retos Ya que obtienes una recompensa que incrementa según tu racha de victorias Con un máximo de 12 victorias Que puedas repetir las veces que quieras Pagando cristales desde luego Aunque si eres Bid podrás jugar dos veces gratis En ocasiones estos retos varían Ya que hay retos de puntos Los cuales no tienen una racha máxima de victorias Además de que aquí podrás conseguir una caja según el top que alcances en la clasificación de puntos También al finalizar el reto consigues fichas grid y según la cantidad de fichas que consigas Lograrás desbloquear hasta 5 cajas cada mes La séptima es jugando eventos ya sea de Rai o Megazord Cada partida te da monedas y según el daño que hagas al final conseguirás una caja La octava es siendo Bid ya que consigues monedas de poder según tu nivel de Bid Además de que consigues cajas todos los días y una caja cada semana La décima es viendo videos y si pensaste que es poco déjame decirte que puedes repetir estos videos todos los días O cambiar de dispositivo móvil y volverán a aparecer los videos La octava es donando cartas en tu alianza Y la de octava es por medio de códigos de Anyway o cajas proporcionadas por ellos ¡Gan de Anyway! Con todo eso que dije ya no hay pretextos para decir que no puedes subir tus personajes Deja tu like para más videos así ¡Adiós!